¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Brenda. Y yo soy Ashkanah. Nos encontramos aquí en el fronton cerrado en Cine de Universitaria. Vinimos a ver varias disciplinas deportivas, pero hoy estamos con una especial, el deporte ráfaga. Y vinimos a entrevistar al maestro Daniel Gómez, entrenador del equipo varonil de la UNAM. Vamos, acompáñanos un poco a conocer más de este deporte. Hola Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, qué bueno que nos vienen a visitar. Bueno, solo queríamos hacerte unas preguntas. ¿Cómo has logrado que este deporte sea una herramienta para fomentar los valores en tus jóvenes atletas? En el día a día es algo que tienes que trabajar en todos los entrenamientos. Tienes que aprovechar cualquier oportunidad cuando un chico llega tarde, cuando arrancamos tarde un entrenamiento, cuando se da una situación en el entrenamiento. Entonces, en el día a día tienes que trabajar toda esta parte. ¿Cómo logras que se estreche esa relación académica-deportiva con tus jugadores? Mira, no es fácil porque en la universidad está un poco desligado, siempre de manera académica. No todos los profesores apoyan a los chicos, pero para nosotros es fundamental. Uno, porque en el Conde y el AVE, que son los dos torneos más importantes que jugamos, los dos te piden un avance académico. Pero nosotros no nos quedamos con esa parte. Para nosotros es fundamental que los chicos avancen con su carga académica completa para que no se atrase. No es nada más cumplir para tener avance y poder seguir jugando, sino que avancen en su carrera y puedan salir con una licenciatura, que salgan con su título de aquí. ¿Nos podrías enseñar algunos movimientos, algunas técnicas, algo para ganarle a nuestros amigos en un partido? Por supuesto, por supuesto. Yo los invito, si quieren irse a cambiar y lo probamos en la cancha. ¿Qué les parece? Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias. Pues bueno, esto sí es bastante cansado. Creo que me falta más técnica y entrenamiento, así que eso me lleva a decirte qué se necesita para inscribirse aquí. Para el equipo de Liga Mayor tienes que ser alumno, tienes que estar inscrito en licenciatura, FES, en una facultad aquí de Ciudad Universitaria, y con eso es más que suficiente. Y cumplir con la edad, somos el único deporte que practica hasta los 24 años, somos el único deporte al que bajaron la edad, los demás puedes jugar un poquito más de tiempo. Entonces cumplir con el requisito de la edad, el avance académico, y bueno, sobre todo tener ganas de venir a trabajar diario. ¿Cuáles serían los horarios para que los alumnos de la UNAM vengan a practicar el básquetbol? Aquí tenemos a la selección, estamos entrenando todos los días, lunes a viernes, entrenamos de 5 y media a 6 y media, digo 8 y media aquí en el frontón cerrado. Tenemos también para media superior y la escuela de básquetbol, son los lunes, miércoles y viernes de 4 y media a 6 y media, los más pequeños, y de lunes a viernes de 4 y media a 6 y media, aquí en el frontón cerrado, la media superior. Pues muchísimas gracias Coach por el tiempo y el espacio de habernos dedicado. Al contrario, muchísimas gracias por visitarnos, que bueno que estén haciendo esto. ¿Les puedes mandar un saludo a nuestros amigos de UNAM Global? Por supuesto, un gran saludo a todos los chicos de UNAM Global. Bien amigos, ahora los invitamos a que continúen viendo las cápsulas de Activación Puma. ¡Síganos!